La mayoría de los invitados que estarán hoy aquí vivieron el 2001. En toda su amplitud, en su diversidad y en su profundidad. Luego de la salida de la crisis traumática y la llegada de Dualde, ocurrió un fenómeno que lo recuerdo muy pasionalmente, que había dejado de ser un elemento de análisis de la izquierda, boba para muchos, la deuda externa. En las asambleas de Capital Federal, ¿y a quién moren las asambleas? Se trataba de indagar cómo era el sistema, que no solamente hace a la dominación, sino a la dependencia. Y luego se invierte para decir, podemos estar tan bien que nos prestan y a largo plazo. Ahora, no había ocurrido nunca que se atrevieran a imaginar tomar una deuda de 10 mil millones de dólares a 100 años. ¿Cuál es el argumento oficial de esto? Que somos creíbles. Ahora, si volvemos a aquel 2001-2002, analizar deuda externa, en primer lugar, daba cuenta del fracaso de la dirigencia política que nunca quiso indagar sobre un trabajo excepcional que hizo Alejandro Olmos, y que terminó en manos de Ballesteros, un juez que dijo, tiene razón este hombre, acá hay ilegalidad que debe ser revisada. ¿Por qué? Porque todas las renegociaciones posteriores nacían de un hecho ilícito. Bueno, nunca el Congreso trató en serio la creación de una comisión bicameral que determinase cuánto de más hemos pagado. Aclarección al respecto porque en los últimos años del kirchnerismo se impuso la idea del desendeudamiento, lo cual en parte es cierto. La deuda no era hacia afuera, sino hacia adentro. Porque lo que se contrae se debe pagar. Y a veces eso cuesta, en políticas sociales, lo que tal vez nunca imaginamos a dimensionar. Un dato del Ministerio de Economía, lo oficial, al 31 de diciembre del año 2015, la deuda externa argentina era de 240 mil millones de dólares. Puedo decir que Néstor Kirchner y Cristiana Fernández Kirchner fueron pagadores seriales e incluso Club de París, que fue deuda contraída por la dictadura militar. No se observó, no se revisó. Y aquí se festejaba que pagábamos y si se paga es para volver al mercado de capitales. Kicillof, Ministro de Economía, dijo, ahora viene un carnaval de inversiones para Vaca Muerta. Hacer un ejercicio de esto no significa quitarle a Macri la vemencia que tiene respecto al desendeudamiento. Porque si a diciembre de 2015 eran 240 mil millones de dólares, en un año la deuda creció en 90 mil millones. Y esto no es un dato menor porque lo he dicho en varias oportunidades en este programa, el freno a Macri se le pone hoy. No en las elecciones, porque la composición de Cámara puede dar lugar a todo tipo de negociaciones. Y no se le puso un freno a Macri, tampoco a Vidal, con el endeudamiento, ya que se autorizó por ley de presupuesto que para este ejercicio sean 90 mil millones de dólares. Entonces el hombre dijo, bueno, a 100 años. Aclaración al respecto, los bufet de abogados que asistieron a la Argentina desde la democracia para aquí son los mismos. Están de los dos lados del mostrador. Y esto debería merecer un análisis profundo de la vieja y nueva dirigencia como por allí se titula. Es decir, ¿qué estamos analizando y cuál es el futuro si no entendemos que esto es un elemento de dominación y de imposibilidad manifiesta y cierta de un crecimiento que sea más o menos real y razonable? Reitero, el Congreso le autorizó a Macri el endeudamiento. La legislatura le autorizó a Vidal el endeudamiento. Entonces hay intendentes que festejan las obras. Bueno, el costo adicional que no se explica es que lo vamos a tener que pagar nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Eso por un lugar que me parece central, entender qué es lo que no se discute y que en algún momento dejó de ser, insisto, materia del análisis de la izquierda. Creo que hoy ni la izquierda lo analiza así. Es cierre de listas el sábado. Bueno, pues bien, yo voy a decir algo que no está definido pero se calcula a partir de las conversaciones que mantuve en el día de hoy con distintos referentes de cómo va a ser la historia. En el día de hoy se presentaron avales por parte de la estructura que se conoce como Agrupación Abrazo Militante, que es una estructura básicamente compuesta por exfuncionarios de la gestión anterior y que reconocen en WES una estratega para diseñar un municipio que no es el que tenemos hoy, pero se diseñó. Me dijo Patricia Rosenberg hace dos horas atrás que están los avales y que la lista llegará el día sábado. Entregó allí una definición muy interesante que es, hay una ley. Bueno, si hay algo que se caracteriza a la Argentina es violar las leyes. Porque la dedocracia existe en detrimento de la democracia. Y las PASOS vinieron a resolver esto, pero si hay una junta electoral y dicen no, la verdad si hay 10 listas del Frente de Unidad Ciudadana en Moreno, le haremos el caldo gordo a CEF y compañía. No hay internas. Eso no significa que no se presenten. FESTA definió hasta aquí cuatro lugares. Nadio Lea, que es una joven militante del área de cultura. En el segundo lugar, Martín Frais, que es de la agrupación del Carril. En tercero está Verónica Vendrell, que hoy es secretaria privada, que es de Riñón, de FESTA. Y cuarto, Walter Correa, que es de Curtidores. Hasta allí. Sin reelecciones en el consejo escolar. Es decir, no va a reelegir, por lo menos la información que tengo, ni Tati Salomón, ni Camilo Sarza. Ahora, cambiemos. Tiene todo acordado para que la cabeza de lista sea Claudia CEF. Hasta ahí no hay novedad. Ahora, Coppola dijo, no hace mucho tiempo, que él no iba a participar en ninguna lista que llevase el apellido a CEF. Es casi un hecho que sea el segundo. La pregunta es qué sucede con Ferraro. Si Ferraro no está en la composición de lista, no está en la mesa de armado, y dice el ex senador que juega para FESTA, ¿qué ocurriría si cambiemos a nivel provincial le habilita la lista a Ferraro y le juega a la interna? Si la incomprensión sería incalculable y el manejo sería el de siempre, de degradación de aquellos que dicen que se puede establecer un vínculo de unidad. Hoy está aquí presente Damián Contreras, un país, ya se lo voy a preguntar, ¿cómo se confecciona la lista? Porque se está discutiendo poder, ambiciones. Y esto es lógico que sin ser así. Porque es lo que pretenden muchos, llegar, acceder, demostrar, en un Consejo Deliberante que está no paralizado en el sentido de las sesiones, sino que hay una discusión política del modelo que Moreno debería tener. Aún en las condiciones del actual gobierno de Macri y de Vidal, ¿qué se podría hacer más de lo que se hace? ¿Y qué es lo que no se hace porque no se quiere? Esa es una discusión que hay que dar en esta campaña, pensando en un Consejo Deliberante mucho más dinámico y con agenda propia, como le decía la semana pasada. Vendrá hoy, si llega, un candidato concejal que tiene partido, es un partido provincial, que lo lidera el ex juez Cruciani, es compromiso federal, no, es partido federal. Ahí está Sotomayor, que es funcionario del gobierno de Festa. Por el otro lado viene Randazzo, y tendrá como cabeza lista, casi con seguridad, a Mariel Fernández, que es funcionario de Festa. Entonces, hay algo aquí que puede derivar en una comprensión que hace a lo pragmático de hoy. Independientemente de cómo jueguen las listas y las propuestas, luego en el Consejo Deliberante se puede trabajar en la unidad, en la acción, pensando que el enemigo no es Festa, sino Macri. Y creo que hay que superar eso porque Macri tiene su potencial para destruir. Vidal tiene un carisma para seducir. Ahora, los que vivimos en Moreno, habitamos Moreno y sentimos Moreno, necesitamos una discusión seria sobre lo que se puede hacer, e insisto, hoy no se hace. Y eso es lo que se va a elegir en agosto y se va a revalidar en octubre. La mayoría de los frentes no tendrá internas. ¿Para qué las paso? Se preguntan algunos. Bueno, echa la ley, usted seguirá con la frase. Presentación del programa y arrancamos el mismo con el señor Damián Contreras para comenzar la propuesta de Cuauro en este día jueves. Auspicia, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Damián Contreras gracias por estar aquí. La primera pregunta es básica, ¿en qué punto está la evaluación que hacen ustedes, todos los integrantes de un país, para cerrar una lista que represente lo que cada estructura pretende en esta iniciativa de decir, saltemos la grieta, estamos por encima del entretenimiento y proponemos una discusión más seria y más franca, por lo menos a nivel nacional, después vamos a lo local. ¿En lo local cómo va el tema de la lista? En lo local, como vos lo planteás, y como el Frente Renovador, ya hace mucho tiempo, nos lo imaginamos, es una tarea diaria de generar acercamiento, de generar consenso, de generar aún muchas veces desde la diversidad objetivos que nos lleven a pensar en lo que nosotros llamamos políticas de Estado Municipal. Un segundo, a ver, esto de las políticas de Estado Municipal, lo decía en la editorial, tiene que haber para la elección, aun cuando creo que se va a nacionalizar, por lógicos intereses, una discusión de qué es lo que necesitamos a nivel local. Efectivamente, bueno, ese es nuestro desafío, generar un espacio hoy desde un país con compañeros de diferentes extracciones políticas, con militantes del GEN, con militantes de Libres del Sur, de Barrio de Pie, con el radicalismo de los sectores del alfonsinismo que cree que este es el espacio de participación, con los sectores gremiales, con el partido COPEBO, en fin, hay un arco, un abanico muy grande de compañeros, de vecinos, de actores de la vida social y política del distrito que se han ido sumando, sumando en un pie de igualdad y fundamentalmente en esto de pensar fundamentalmente la patria chica. Ahora, hay tensiones, todos quieren estar. ¿Hay? Hay tensiones, cuando se discute el armón de una lista, naturalmente tiene que aparecer. Tensiones, o sea, en la vida política tensiones hay permanentemente, cada decisión política que uno toma, muchas veces genera tensiones, o para acompañar, o para disentir, o para oponerse. ¿Lasas tensiones pueden llevar a una primaria dentro de un país acá? Yo aspiro y creo que no, creo que no va a haber o no sería necesario dirimirla en una primaria este tipo de tensiones, porque son tensiones en el buen sentido y bien entendidas. Si hay algo que logramos construir en este tiempo, es precisamente el objetivo claro para cada uno de los actores que participan en este espacio y saber que por sobre las personas está precisamente esto, el tema del bien común, el tema de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, el tema de mejorar en este caso, al hablar de una elección de medio término y legislativa, de proponernos seguir mejorando la participación en el Consejo Deliberante. Vos sabés muy bien y creo que inclusive en algunas de tus columnas del año pasado lo has manifestado. Nosotros durante el año pasado logramos constituirnos en un bloque que incidió en las decisiones en algunos de los temas que el año pasado fueron los más importantes, como por ejemplo el tema de la confección del pliego del transporte público de pasajeros, que todo el bloque del Frente Renovador trabajó, trabajó mucho, aportó, estuvo abierto inclusive a sectores que no tienen representación en el Consejo Deliberante y hoy en día nuestro objetivo y nuestra obligación es controlar ese muy buen pliego que en general generó consenso en todos los sectores, pero que claro, después a la hora de ponerlo en funcionamiento vemos que hay temas que no se están cumpliendo, como por ejemplo el tema de la instalación de los refugios, la instalación de las cámaras de seguridad en los refugios, temas que nosotros hemos abordado desde un primer momento. Ese es nuestro desafío, eso es lo que hoy nos planteamos como objetivo, seguir siendo parte y constituyendo un bloque que pueda plantear alternativas y que cuando tiene alguna disidencia pueda, aparte de decir que no se acuerda con algo, marcar una propuesta. ¿Va a encabezar la lista? Sí, seguramente voy a encabezar la lista. ¿Y por qué te digo seguramente? Porque en realidad nosotros entendemos que esta elección de medio término es un correlato, es una fotografía, es una parte de para nosotros, o sea, un objetivo mayor que tiene que ver con que un país en el año 2019 pueda realmente ofrecerse a nuestros vecinos, a la ciudadanía, como una alternativa y realmente estamos viendo de pelear por la intendencia dentro de dos años a partir de esto que te digo, de conformar una fuerza que no se quede en la confrontación por la confrontación misma, que no tengamos que oponernos a todo porque sí y que seamos capaces de transmitirle a la sociedad una propuesta clara con los temas que le interesan a la gente, como el que te comentaba recién, con temas muy puntuales y para eso estamos creo que transitando este camino y preparándonos. Massa dijo en el lanzamiento de Un País, si juega Cristina la vamos a frenar de nuevo, le ponemos, le haremos un bloqueo electoral en las urnas como ocurrió en el año 2013 con la reelección. La pregunta es lo local, es decir, ¿a qué freno hay que poner a la festa si usted cree que hay que hacer eso? Yo creo que hay que mejorar, digamos, o sea, hablando puntualmente de nuestro distrito, lo que tenemos que mejorar es el funcionamiento del municipio, lo que tenemos que mejorar es la gestión, lo que tenemos que hacer es más eficiente en cuanto a la llegada al vecino, al reclamo concreto. Lo que tenemos que hacer es discutir, o sea, con los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires realmente cuál es la coparticipación que nuestro distrito necesita para poder ser viable. La verdad, hoy por hoy, en esta situación económica, financiera del distrito, es muy difícil para el actual intendente, para cualquiera de nosotros que tuviera esa posibilidad. Pero por supuesto que hay que tener en esto voluntad política, discutir donde haya que discutir y fundamentalmente, como te digo, es eso. Creo que hay algunos ejes que son muy claros que nosotros lo venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, que aún en esta situación harían que el municipio mejore en cuanto a la prestación. Fundamentalmente tiene que ver con la descentralización, tiene que ver con que la obra pública o que el obrador esté más cerca de donde están los problemas. Un año y medio, ¿qué descentralizó FESTA? Bueno, esta de alguna manera es lo que nosotros estamos planteando y cuál es la crítica. Por eso, pero en un año y medio no descentralizó nada. En cuanto a la mejora esta que te estoy planteando, la verdad no ha habido descentralización, está a las claras. Creo que la gestión no ha podido llegar a donde está el reclamo puntual de los vecinos, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con esto que te digo de la infraestructura, de la obra pública, aún reconociéndole, como digo, lo que pasa, Rubén, que cuando nosotros nos tildan de que somos festistas o oficialistas cuando planteamos algunos de estos temas que decimos que los deberíamos resolver entre todos. y o contradicción, en la provincia de Buenos Aires, cuando el bloque del Frente Renovador acompaña alguna de las medidas de la gobernadora, de la otra vereda nos tildan de oficialistas, de neoliberales, de que somos funcionales a la gobernadora y al presidente. Bueno, está pasando de todo, usted sabe. Pero porque en realidad me parece que hay dos polos de poder que intentan precisamente polarizar, o sea, cuando no están encontrando las verdaderas soluciones, en este caso para nuestros vecinos y en la provincia de Buenos Aires, para el funcionamiento de la provincia. La provincia y muchos funcionarios se jactan cuando hablan de nuestro distrito, y a mí sinceramente como morenense me duele mucho cuando hablan de que es una locura y es una barbaridad que en Moreno se haya decretado la emergencia alimentaria o se haya decretado la emergencia económica y financiera, cuando es una realidad, cuando al día de hoy, o sea, esta gestión no puede pagar el aguinaldo. Pero también es cierto, y no nos tenemos que olvidar, por otro lado, que esta provincia de Buenos Aires, o sea, esta gobernadora, también la recibió con muchos problemas y nosotros no escondimos esos problemas debajo de la mesa, y como te decía, se acompañó también con algunas emergencias, como por ejemplo con la emergencia hídrica, que es obvio que hay que acompañarla con la emergencia administrativa, con la emergencia en seguridad y justicia. Entonces, digo, no puede ser que livianamente depende de qué lado de la grieta o de qué lado del mostrador te encontrás, hay medidas que para unos estén justificadas y para otros no, me parece que hay que ser más responsable en este sentido y realmente trabajar entre todos. Vos lo decías en tu columna, esta no es una cuestión de macrismo, cristinismo, masismo, en Moreno realmente creo que todos los actores de la vida social y política tendríamos que establecer 5, 6, 7, 10 puntos que sean los puntos de la política municipal, políticas de Estado, y donde todos, inclusive con la sociedad civil, inclusive con las ONG, inclusive con cada uno de los actores de la vida cotidiana de nuestro distrito, y saber que en esas cuestiones marcar un objetivo, marcar un norte, y desde ahí ponernos de acuerdo y ese tema despolitizarlo electoralmente o partidariamente. Me parece que nuestro distrito está muy baqueteado, está muy sufrido, y si no entendemos esto y no entendemos que es de la manera en que las sociedades pueden avanzar y pueden dejar atrás esos odios, esos resentimientos, realmente va a ser muy difícil para todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, esto es el 24, el sábado, a las 12 de la noche. A mí me parece que hay algo que se debe recuperar de parte nuestra, o de quien está mirando el programa, que es saber que el Consejo Deliberante es un órgano de control. Además de legislar, básicamente tiene que controlar. Y cuando el control se vuelve el laxo, se arrastra lo que durante años se dijo que se podía corregir, y entonces uno se pregunta de qué trata la política en su acción institucional. Lo dijo Contreras, hizo un pliego del transporte que era bueno, Perlita, la Perlita había solicitado algo que pudiera adaptarse a su requerimiento, a su realidad, que es una empresa de Moreno, que era diferente a la que había propuesta West, que terminó en la justicia. Es decir, se logra ese pliego. Ahora fíjese que los refugios, yo no sé qué pasó, si no sé cuál es el diseño, las características, el modo, la ubicación, siguen apareciendo los carteles de Perlita diciendo que el Estado nos asfixia y tenemos menos frecuencias. Entonces, cuando eso se visualiza y el control no aparece, y una empresa va a hacer lo que puede o lo que quiere, cuando hay un órgano que le debe exigir al Ejecutivo que le informe cómo está controlando y qué está haciendo. Por lo menos para empezar y saber que en la próxima elección se votarán representantes que deben hacer valer el cargo legislativo, no solamente sentarse, sino comprenderlo al cargo y al asiento. Pausa y seguimos aclarando que está Juan Ruedi, Unión del Pueblo, que es un partido vecinal, está Sotomayor, del Partido Federal, y voy a charlar con Marcelo Moyental. ¿Cómo podrían intervenir las cooperativas en un modelo tan neoliberal como este? Es decir, ¿qué incidencia podría tener? ¿Qué desarrollo? ¿Qué base tienen? Porque se puede. Y hay que recuperar la idea que se puede desde la base y el trabajador. Si perdemos de vista eso, bueno, estaremos en mayores problemas que los actuales. Pausa, ya venimos. 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 En ocasiones así, ¿no? Y Martincito corriendo. A ver, ¿qué tiene de particular el siguiente bloque y la nota que voy a hacer con los compañeros y la compañera? Que durante muchos años se sostuvo la idea de la no participación electoral. ¿Por qué? Porque el mecanismo electoral está constituido para los grandes bloques, incluso las PASO fueron para delimitar posibilidades de aquellos que no tienen grandes estructuras de participación, el 1,5 si no llegas a estar afuera. Pero bueno, es una noticia que se da un paso y la pregunta para ellos es en qué tiempo de maduración personal, individual y colectiva llega la decisión de decir, bueno, aquí está Unión del Pueblo, somos nosotros un partido vecinal con características de izquierda y que queremos disputar y superar ese 1,5 por ciento que ya sería algo extraordinario si lo logra. Bueno, Juan Ruedi, Castillo y la compañera. Tantos años que nos vemos. Bueno, te escucho, Juan. Bueno, en principio esto tiene que ver con una caracterización política y transformaciones que se dan en los últimos años en nuestro país. Nosotros durante 15 años tuvimos como definición en términos de intervención el llamar a no votar, a votar en blanco y a promover la movilización popular. La recomposición de la institucionalidad luego del 2004, el incremento de la participación ciudadana en el marco de lo electoral y la última elección donde el cambiemos con un programa económico que solamente había sido realizado en nuestro país mediante gestiones autoritarias, llega al gobierno en la Nación, en la provincia de Buenos Aires. En ese marco nosotros reorientamos nuestra lectura política y entendemos que hay que salir a disputar en el marco de lo electoral. Es decir, concebimos la intervención electoral no desde una perspectiva electoralista, sino en un proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas que nos lleven a ganar la subjetividad que hoy marcó ese 51% que permite llevar estas políticas de ajuste en la Argentina actual. Bueno, pregunto por qué no están en estructuras de izquierda que son frentes. Sí, sí. Pues tenemos el de Ripoll, ¿verdad? Y el FIT. Hasta aquí creo que son esos dos frentes de izquierda. Sí, hay una cuestión concreta con eso, ¿no? Nosotros no es nuestra intención, digamos, polemizar con agrupaciones políticas a las cuales consideramos hermanas y compañeras, sino que concretamente se da en este proceso una realidad en la cual estas agrupaciones tienen determinados armados en el que, digamos, se hace muy difícil la participación nuestra dentro de ese espacio. No en términos programáticos, no en términos de militancia conjunta en la vida sindical, en la vida social, en la vida en la calle concretamente, sino que creemos nosotros que en esta ocasión, digamos, lo más correcto a partir de nuestra primera intervención electoral es acudir, digamos, a la elección como una agrupación vecinal, ¿sí? Y básicamente, ¿por qué? Porque es una agrupación que está compuesta por vecinos. Los que componemos esta lista somos trabajadores ocupados, desocupados, somos trabajadores de la educación, somos integrantes de movimientos sociales, somos integrantes de bachilleratos populares, y este es nuestro acumulado de fuerza, o sea, nuestra construcción territorial, educativa, sindical, barrial, confluir en este espacio que es Unión del Pueblo, que pretende expresar estas reivindicaciones que son sentidas por amplias mayorías populares que quizás hoy se sienten identificadas con otros proyectos, pero que nosotros pretendemos empezar a comenzar a ser un aglutinador de esos reclamos y de esas fuerzas presentando a la sociedad no un programa de disputa con compañeros, sino un programa concreto de gestión hacia lo que es el municipio de Moreno en áreas sentidas como es el transporte, como es la educación, como es la seguridad, como es la cuestión de género, y en base a esto se basa nuestro programa. Propuestas concretas para resolver problemáticas reales de todos los compañeros y compañeras trabajadores ocupados y desocupados del partido de Moreno. A ver, ¿cuál es la propuesta sobre la violencia de género? Hace poco me dijo una funcionaria municipal que son 800 denuncias semanales que hay en Moreno. Sí, por supuesto. Bueno, un poco el sentido del cual estoy acompañando Unión del Pueblo en este caso es porque hace mucho tiempo que venimos articulando distintas áreas, como dijo él, y tenemos un desarrollo en Moreno Sur. Tiene historia, tiene historia. Y tenemos historia. Y recién los compañeros explicaban por qué hoy nos presentamos, digamos, en una contienda electoral donde no es muy favorable para nosotros porque ya que somos muy nuevos, pero aparte de eso, bueno, somos como dijo el compañero Juan, somos laburantes que no tenemos por ahí que nos ayuden otras empresas o que nos vayan a bancar, bancar, económicamente tampoco. Pero bueno, y el sentido por el cual estoy acompañando es justamente esto de que articulamos el tema género tan sentido en Moreno, las violencias de género, los femicidios, y venimos con toda una historia de lucha de las mujeres, ¿no?, por nuestras reivindicaciones. Y Moreno justamente es uno de los distritos muy pobres, con mucha marginación, donde realmente hemos tenido en los últimos tiempos una lucha feroz contra los tratanarcos que hay en los barrios donde llevamos denuncias, donde realmente en años anteriores hemos presentado a distintos concejales el tema pidiendo la investigación de todo esto, y no tuvimos respuestas. Y entonces dijimos las mujeres, vamos a organizarnos con otras mujeres para ser muchas mujeres en esto y bancarnos cuando hay hechos de violencia de género muy profundo, como es el secuestro de niñas menores de edad por los narcotratantes, donde en los últimos tiempos como mujeres al vía del cañón, articulando con las compañeras del 29 de mayo y otras compañeras más y mujeres al oeste, hemos rescatado a niñas de las redes de trata y creemos que esto es una responsabilidad del Estado. Cuando nosotras estamos ante un femicidio, también responsabilizamos al Estado, porque justamente tiene que ver con que el Estado no pone suficiente énfasis en hacer cumplir las leyes, pero tampoco pone presupuestos, tampoco nos valora y también nos ningunea. Hay algo que yo planteé la semana pasada y hoy también, que es la obligación que tienen de hablar y construir una agenda local. Sí. Creo que vamos a coincidir que la idea es de abajo hacia arriba, pero hace muchos años es de arriba hacia abajo, y entonces después hay estos armados o desarmes que terminan provocando un divorcio entre el dirigente y la gente, para decirlo así. La agenda local de ustedes, ¿cómo piensan comunicarla y de qué manera van a hacer propaganda para que pueda hacer una diferencia respecto a todo lo demás, que es un festival electoral que se va a abrir en pocos días? En principio encaramos la comunicación de nuestras propuestas en función de la presencia que tenemos hace 15 años, hoy al día de hoy tenemos presencia en 20 barrios en Moreno, donde venimos realizando trabajo sociocomunitario, se han sumado algunos otros grupos provenientes de tradiciones no de izquierda, provenientes del peronismo, del peronismo barrial, compañeros docentes que tienen trabajo histórico en escuelas de la periferia de nuestra ciudad, y en función de ese acumulado histórico de nuestro trabajo social, territorial, militante, vamos a recorrer en la medida de nuestras humildes posibilidades el territorio. Para poner en primer lugar una agenda de gestión que creemos que es posible empezar a debatir con cada una de las vecinas y vecinos de Moreno. En principio señalaban acá quienes nos antecedieron la cuestión del transporte. Nosotros creemos que hay una crisis del transporte público en Moreno. El pliego de licitación no se está cumpliendo, no se está cumpliendo porque falta la participación ciudadana para poner límite a la empresa monopólica. Nosotros planteamos crear un foro público de usuarios y usuarias del transporte para que se empiece a poner protagonismo popular, que se empiece a marcar la demanda de los sectores que son los más vulnerables del distrito, los que usan el transporte público, los cuales no se respetan recorridos, no se respetan horarios. Como bien se señalaba anterior, ni siquiera hay garitas para protegerse de la lluvia o el frío. Estas cuestiones que parecen mínimas son posibles de resolver. Lo que falta es voluntad política. Si en el Consejo la cuenta que se hace es, no voy a profundizar el debate porque cuando necesite la aprobación del presupuesto, voy a contar con una mano más para aprobarlo, estamos complicados. Hay que empezar a plantear una política que ponga en primer lugar las necesidades. Lo mismo en seguridad, lo mismo en obras públicas, lo mismo en educación, lo mismo en cultura, que es una cuestión central para terminar con la marginalidad que hoy nuestra juventud está sufriendo en las barriadas. La última y breve, Gabriel. La lista está, ¿no? O no van a esperar hasta el sábado. La particularidad del armado de lista, nosotros hemos convocado asambleas abiertas de todos nuestros afiliados, hemos hecho casi 4.000 afiliaciones en el distrito de Moreno, hemos convocado asambleas abiertas donde a mano alzada con el método histórico de los sindicatos, de los trabajadores, trabajadoras, decidimos quiénes nos van a representar. Bien, breve. Lo de la lista está. Está. No hay sorpresas, hay una representación. Sí. Bueno, mucha suerte y gracias por estar aquí a los tres. Gracias. Seguramente cuando se haga el debate, ¿cabeza lista sos vos? Juan Ruedi. Sí, Juan es candidato a primer concejal, Cristina a segunda concejal y yo soy candidato a primer consejero escolar. Ah, bien, bien. Bueno, cuando se dé el debate, no sé, no van a entrar todos acá, pero haremos lo posible. Me parece que sí que hay que empezar a polemizar cuáles son las trabas para que la izquierda sea un frente. Tal vez no es el momento, pero hay que hacerlo, porque si no, la derecha siempre dice, están siempre divididos. Y eso nos retrasa muchísimo. De cualquier manera me parece que es una gran experiencia que ustedes comiencen este desafío de decir, por lo vivido, por lo que sabemos de Moreno y por lo que queremos Moreno, aquí estamos. Es decir, damos una batalla casi desigual, pero es un salto cualitativo y es un síntoma de madurez, ¿no? Que a veces se tienen que dar estas peleas también. Así que les agradezco mucho la presencia de ustedes aquí y suerte, los vamos a convocar cuando se haga el debate de consejeros escolares y de concejales, ¿sí? Bueno, gracias. Muchas gracias. Está Sotomayor y está Marcelo Mollental en la continuidad de Cuórum. Ya venimos. ¡Suscríbete! 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 Los que siguen el programa, y no pretendo que lo hagan asiduamente, pero pueden tener un registro que siempre he planteado que lo cooperativo, bien entendido, es un valor monolítico que puede enfrentar hasta las mayores estructuras por la sola presencia, porque interpela. Fíjese que acá las viviendas del Plan Federal, las que se abandonaron, están siendo realizadas las casas que no se terminaron por cooperativas, y lo decidió el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Eso no significa que tengan una tentación para abrir el juego a las cooperativas. Tan solo he invitado a un amigo, a Marcelo Mollental, para tratar de indagar cuál sería el papel, en base a la sustancia existente de las cooperativas, para incidir en un escenario económico que es brutal por momentos. ¿Hay una respuesta para esto? Sí, bueno, es muy profunda. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad de traer la voz del cooperativismo a tu programa. Se trabaja mucho en las universidades, desde lo teórico, acerca de si la economía social tiene una salida a futuro o no. En particular, yo soy una persona que trabajo todos los días con gente que está intentando salir adelante, y me parece que la cooperativa es una llave que nos permite acceder a algo mejor. En un mundo que está cada vez polarizándose más lo económico, que se están excluyendo cada vez más personas, con dificultades no solamente de delitos a grande escala, sino también vinculados con grandes corporaciones de todo tipo. Pensar en el movimiento cooperativo, cómo un grupo de vecinos puede mejorar, la verdad que se vuelve muy complejo. Pero creo que el cambio es día a día. Cuando una persona tiene dificultades para insertarse laboralmente, lo primero que se genera es el autoempleo. Tirar una frazadita en la vereda, empezar a vender, pero queda muy, muy desposeído. En el bloque anterior salió el tema de la violencia de género. Y estadísticamente yo puedo dar datos de que muchas de las personas que integran una cooperativa son mujeres. Y son mujeres que por ahí no tienen la posibilidad de elegir entre trabajar en una empresa de primera línea, de trabajar como administrativa, de trabajar como gerenta, sino que hay gente que sabe hacer lo mínimo y indispensable por su formación, por su precariedad económica. Y ahí es donde la fuerza de la unión es fundamental. Cuando uno plantea a ver cómo puedo hacer yo para que instalen en la esquina una cámara o por lo menos llenen el bacheo, es como que el ciudadano se ve muy de a pie. Es muy difícil enfrentar al Estado. Ahora, charlaba contigo antes, que no hace muchos años, o para muchos podría ser un lapso importante, pero la cooperativa Trujú y la obra, que no solamente fue de Rollo Freire, sino de muchos vecinos y vecinas, hasta el día de hoy se recuerda. Y me parece que esa memoria es muy interesante como para recuperarla. Es decir, eran momentos muy complicados aquellos también, pero la determinación de hacerlo juntos y pensar en el colectivo hizo que se destruyeran ciertos obstáculos. Me parece que la siguiente pregunta es si vos creés que se perdió esa perspectiva del colectivo, del juntos, y hay una profundización del individualismo que es aterrador por momentos. Sí, coincido primeramente en recuperar el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, porque cuando analizamos las cooperativas también hay que ver que no se crea solamente que son los programas sociales. Hay cooperativas que son fuertísimas económicamente, de hecho la cooperativa Pucará de Trujú y está vigente como un instituto educativo, que hay muchísimos egresados que en Trujú y dan fe de esto, y puntualmente tenemos que creer también que es una posibilidad de hasta generar un patrimonio en común, porque la cooperativa diferencia por ahí de otras figuras legales, permite que los socios vayan mejorando su capacidad económica, su patrimonio. El tema de saber cómo lo difundimos a esto, siempre las decisiones vienen desde el Estado, cuando el Estado está ausente, cuando el Estado empieza a dejar de lado la obra pública, cuando el Estado empieza a retirarse, es muy difícil organizarse. Y plantear un escenario donde las cooperativas van a poder ser florecientes y van a poder desarrollarse económicamente, también suena un poquito utópico. Ahora, en municipios como el nuestro, en donde quien conduce, quien dirige, quien ejerce el cargo más importante es del partido justicialista, del kirchnerismo, ¿no estarían las condiciones más aptas para abrir la posibilidad que cooperativas puedan realizar trabajos públicos en lugar de empresas? Es una pregunta bastante tonta. La pregunta es, en el fondo es política. Sí, claro. Creo que la decisión es saber si realmente hay un interés creado acerca de un grupo de empresas que cotizan, en el caso particular, yo puedo dar ejemplo, porque soy una persona de trabajo en cooperativas. Una obra que se puede realizar con una máquina que vale X pesos la hora, puede ser realizada por mucha menor valía por gente que trabaje de manera cooperativa. ¿Por qué no se realiza? Bueno, habría que hacer la pregunta política. Tampoco desde el otro lado hay organizaciones fuertes como para justificar que sean contratadas. Acá yo invito a todos aquellos que tienen la posibilidad de relacionarse con sus vecinos, con sus amigos, para generar un emprendimiento que lo hagan de manera formal. O sea, la formalización también invita a la contratación. Ahora, la formalización no es bastante, no oblitera en algún punto esa búsqueda de unidad, digo, por las trabas, por los papeles, o en los últimos años se facilitó esta posibilidad para que la constitución de la cooperativa sea un actor y sujeto social de trabajo. Creo que acá el Estado está siendo bastante ausente. Entiendo yo que se está retirando por la dificultad que tiene acceder solamente a la formalización, ya no de la cooperativa, sino la formalización laboral de cada uno. En un espacio económico que se está restringiendo, donde las importaciones están creciendo mes a mes. Entonces, ¿qué capacidad de trabajo genuino se le puede llegar a pedir a una persona que no tiene capital ni tampoco tiene formación en tecnologías de punta? Bueno, por eso yo apunto a la difusión y a convencer a los funcionarios del Estado en que la cooperativa es una herramienta de crecimiento local, no es una figura de programa social. Que un poco respondiéndote con respecto a la ideología que debería sustentar un trabajo cooperativo. ¿En teoría? En teoría, sí. Aparentemente fue lo que más asemejó el gobierno anterior. Pero después solamente quedó en el programa social y en la ayuda directa. Y no termina de ser las posibilidades que genera una cooperativa. Una cooperativa es una empresa con una capacidad de crecimiento ilimitado. ¿Si es un fetiche de la capacitación? Y sí. Ahora, si yo te pregunto, explicarle a la audiencia qué es el fetiche de la capacitación. Bueno, el fetiche, bueno, es el culto a un objeto. Y yo entiendo personalmente que cada uno de los cooperativos es un sujeto de derecho. No es un objeto mercantilizado. Y tampoco justifico juntar gente para una capacitación por juntarla y para llenar planillas. Porque entiendo que cada uno de nosotros tiene determinados deseos, determinadas expectativas que son muy difíciles de cumplir en un mundo cada vez más divisionista y que se está haciendo cada vez más difícil el día a día. Lo vemos en, charlábamos recién en el tema de la seguridad. O sea, a la noche uno no ve a nadie. Circular es muy difícil. Cada vez es más difícil relacionarse con los amigos porque uno tiene dificultades para encontrarse. Esto se traslada también a lo laboral, a la capacitación. Entiendo que si la persona que trabaja empieza a dignificar sus derechos, uno de los primeros escalones es la formalización personal. Y el segundo escalón es la cooperativa, es juntarse, relacionarse. Y yo te doy ejemplos de todo tipo, desde directores de cine que están en una cooperativa, hasta un grupo de médicos que están trabajando también para brindar servicios médicos. Hay compañías de seguros, hay gente que brinde sus productos de cosecha propia, cervezas artesanales. O sea, no es solamente un programa social. Debemos sacarnos ese chip. La última. Habrás escuchado antes de empezar el programa que se hablaba de que volvió el truque. ¿Eso puede tener una perspectiva de esa necesidad, convertirse en esa formalidad y darle un marco en Moreno, te pregunto? ¿Qué pueda saber sortear las enormes dificultades que son parecidas a las de 2001, pero son nuevas para este tiempo? Sí, aparentemente el escenario se va dando bastante parecido. Y rápido. Yo tengo 47 años y vivimos esa sensación. Lo único que está faltando es la moneda social. O sea, que alguien comience a imprimir billetitos y yo creo que los estados provinciales en algún momento también van a acudir a los patacones, a los bonos solidarios. Tenían nombres muy simpáticos. Pero en el fondo son cuasimonedas que tienen una respuesta desde la necesidad. No son objetivos estratégicos a largo plazo. Y esto me parece que es lo que puede llegar a ser un grupo de personas que se juntan en una plaza a intercambiar productos. Bien, un gustazo como siempre escucharte. El mío por participar. Muchas gracias. Bien, yo lo único que puedo decir es que han intentado enterrar el cooperativismo y no pueden. ¿No? Entonces, algo debe tener el cooperativismo. Mirá que han hecho mucho para enterrarlo y no pueden. Es decir que, aún en las peores circunstancias y condiciones, el cooperativismo respira. Ahora, hay que saber escuchar ese pálpito y que no está muy lejos de lo que naturalmente nosotros poseemos. Tal vez hacer un ejercicio de reflexión y memoria y vamos a encontrar elementos constitutivos que son nuestros y no de ellos. Pausa y viene a charlar con nosotros el señor Horacio Sotomayor. Pausa y viene a charlar con nosotros el señor Horacio Sotomayor. Pausa y viene a charlar con nosotros. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar Reafirmar lo que decían en el comienzo del programa, que es información, no la editorial. El Frente de Unidad Ciudadana, que es lo que lanzó Cristina Fernández de Kirchner en la cancha de Arsenal de Sarandí. Por lo menos hasta hoy tiene una lista que es la oficial, la que va diseñando Walter Festa. Presentó a Vales la corriente que conduce Patricia Rosenberg y otros hombres y mujeres que fueron integrantes del gobierno de Mariano Huesi y también de Andrés Arregui. Y José Barreiro. Acá hay un dato particular porque Rosemar y Barreiro lanzaron juntos Moreno para la victoria en abril. Y han presentado a Vales por corrientes distintas. Todo indica que va a haber muchas listas y creo que la Junta Electoral de donde está Festa va a decir, no hay internas. Hay lista única, la lista única eligió Festa, por cierto. En el caso del Frente de Randazzo, está Mariel Fernández y me decían hoy que puede haber dos listas más y allí habría primarias. En el caso de Cambiemos, todo indica que no va a haber primarias. Recién estaba aquí Unión del Pueblo, que es un partido vecinal, y ahora me acompaña en el cierre del programa Orocio Sotomayor, que es de un partido provincial. Nacional. Nacional. Bueno, es nacional. Bien. Ahí está el juez Cruciani. Cruciani. Bien. Partido Federal. Partido Federal, que no es compromiso federal de los Rodríguez Sá, que está dentro del Frente Unidad Ciudadana. ¿Sabe que a esta altura yo me perdí? Es una ensalada, la verdad. Ahora, ¿por qué es una ensalada? ¿Usted puede dar una respuesta de por qué la ensalada es tan efectiva? Primero hay que ver la historia de cada partido. Sí. Muchos quieren participar, algunos pueden, otros no. Me ha pasado a mí en el PJ cuando quise ser candidato a intendente, quise compulsar con... Y usted presentó a Vales en ese tiempo. Yo presenté todos los avales. ¿Y qué pasó? Después me dijeron que siga participando. Y lo que pasa es lo que uno... En realidad uno no lo sorprende en la política porque toda la vida hizo política y participé. Pero la verdad que me encontré con una problemática muy triste porque no pude participar. Y lo más feo en la política o en la vida es que no te dejen participar. Es como decir, te gusta jugar al fútbol, no te dejan jugar. Ni en el banco. Ni en el banco, viste, es algo frustrante. Y me pasó en el 2015. ¿Y por qué no participa en la lista de festa? ¿Usted hoy es funcionario de festa? Sí. Yo que es una ensalada. Porque podría estar ahí. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que los espacios en la política se los gana uno. Por ahí no hay lugar a la lista del intendente. Creo que debe tener comprometido de antemano. Él seguramente opondrá a su gente que lo acompaña toda la vida. O no sé, la verdad que lo arma él. Es un problema que tiene él. Y lo lindo en la política y en la democracia es que uno pueda participar. Y hoy vamos a participar con el Partido Federal. Lista 8, celeste y blanca en la lista nuestra. En la cual el primer candidato a senador nacional es el juez Cruciani, el nombre del moñito rojo. El moñito, sí, sí. Y después hombres y mujeres que también van a acompañar esa lista en todo el país. Usted encabeza la lista de concejales. Nosotros vamos a participar como primer candidato a concejal acá de Ponero. Creemos que es la única forma de lograr también aportar ideas. Porque afuera es muy difícil. Uno tiene muchas ideas, muchos proyectos. Y la única manera de poder presentar los proyectos que sean viable y efectivo es justamente participando. ¿Y cómo va a ser el trabajo de diferenciación de la propuesta del Intendente? Sí, lo hago. Yo soy un aliado hoy del Intendente. Sí. No soy fetista. Seguramente al Intendente le sirve también que yo esté ahí porque yo trabajo. Yo trabajo del lunes. ¿Su cargo cuál es? Subsecretario de Articulación Institucional. Sí. Nosotros hemos hecho, estamos trabajando hace muchos años recorriendo todos los barrios y dando respuesta a lo que más podamos. Dentro de la agrupación nuestra hemos recuperado más de 150 espacios verdes a través de la agrupación. Sí. Cuando dice la agrupación, ¿no es el municipio? No es el municipio. Yo el cargo mío lo utilizo como para llegar y tratar de articular también con el municipio en algunas cosas. Pasa que hay esas cosas que pasan en la vida, en la política, que hay muchas mezquindades, mucho egoísmo. Decir, bueno, mira que él se está moviendo un poquito más y no le vamos a dar tanta soga porque a lo mejor, qué sé yo, piensan que uno se puede escapar. No, pero su cargo es de articulaciones, precisamente. Articulación. Y bueno, me cuesta entender esa parte. Lo he hablado con el Intendente, le he acercado proyectos creíbles que se puedan realizar. Porque todos muchos podemos hablar de la problemática de Moreno, pero ¿cómo solucionamos el problema que tenemos? Ah, el diagnóstico creo que estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Pero ¿cómo solucionamos hoy el problema? Por ejemplo, obras públicas, el proyecto que tenemos nosotros, que es algo viable, creíble, se puede realizar de forma inmediata, es municipalizando la obra pública. Ah, es lo que charlaba recién en el bloque anterior. Sí, pero con cooperativo lo municipaliza. Es decir, lo hace el gobierno con máquinas locales y trabajadores municipales. Pero ¿por qué municipalizar la obra pública? Porque hoy terciarizando una obra es mucho más. Primero se alargan los tiempos por el tema de licitación. Uno cuando llama a licitación pública, hay días, mucha burocracia, que va al tribunal de cuenta, que aprueban, que no aprueban, que hay competencia. Y eso alarga los tiempos y los tiempos de la gente es ayer, como digo yo. Los problemas son gravísimos. Y entonces, bueno, decimos, a ver, licitamos 10 cuadras de asfalto cuando necesitamos 1.000 cuadras de asfalto. Entonces, terciarizando sabemos que sale mucho más. Municipalizando la obra pública vale mucho menos. ¿Pero por qué? Porque hoy el personal ya tenemos. Hoy decimos que en la municipalidad, no sé, me dicen que hay más de 7.000 personas. 5.100 son. Bueno, 5.100 personas trabajando. Y ahí es donde veo la problemática yo también. Y esto lo veo yo a diario. Yo soy una persona que recorro, me meto en el obrador, hablo con el empleado municipal, con el compañero municipal. ¿Y cómo lo encuentra hoy el empleado municipal? Y está enojado. Está enojado. ¿Por qué? Enojado porque no gana lo suficiente. Está enojado él y está enojado el vecino. El vecino se enoja porque el empleado municipal no hace la tarea que quiere el vecino realmente. Entonces, toda una problemática es. Por eso nosotros decimos que hay que municipalizar la obra pública porque de esta manera, al tener la mano de obra, por supuesto que tendríamos que dar una perfección, algún curso de capacitación a esa gente. Podemos hacer asfalto, vereda, redes cloacales, todos tenemos la capacidad para hacer todas esas cosas. ¿A usted anda por Moreno? ¿Lo ve limpio, Moreno? No. No. Pero acá hay una gran, digamos, yo no le echo la culpa hoy a todo el municipio. Ahí yo quiero hacer hincapié porque lo vemos a diario. Dentro de la dificultad que tiene el municipio hoy de la recolección de ramas, por ejemplo, un ejemplo, que no tenemos los camiones suficientes para recoger la rama, entonces, ¿qué pasa? Hoy el vecino, es como que está desordenado también el vecino. Nadie le dice, tal día, tal fecha, usted puede podar los árboles a un barrio, le corresponde una época, al otro otra época, otra época. Un plan. Un plan estratégico es lo que hace falta. Ajá. Entonces, el vecino acá se poda, corta, tira a cualquier lado, viene el otro, tira el perro muerto, la basura, es un desastre, un desorden total. Ahí donde el municipio tiene que estar presente, por lo menos ordenando, para eso somos la autoridad máxima que es la municipalidad. Yo sigo insistiendo que hoy para solucionar los problemas inmediatos, rápidos, fáciles, fáciles de resolver, por lo menos darle una respuesta inmediata a la gente, es municipalizando la obra pública. Pero, ¿por qué? Porque acortamos los tiempos, mejoramos la calidad de vida del empleado, al contrario, podemos mejorar el salario también. Y tendríamos máquinas propias. Hoy el obrador está destruido, los camiones destruidos, máquinas, todo destruido. Y eso también somos responsables, la mayoría de los morenenses, y la mayoría que hacemos política, porque acá hay responsables de todo lo que pasó en Moreno. Y sí, le hago dos preguntas finales, Sotomayor. Sí. ¿Qué sabe el Consejo Deliberante hoy, del actual Consejo Deliberante? Y acá lo que hace falta en el Consejo Deliberante, primero, hacer respetar las ordenanzas que hay. Hoy el concejal es el hombre que está, permanentemente tiene que estar en contacto con el pueblo, porque es un representante del pueblo directo. Por supuesto que siempre los proyectos van de los concejales al Ejecutivo, y después el Ejecutivo sabrá si llevarlo adelante o no. Pero para mí el concejal es el contralor del Ejecutivo, el que tiene que controlar, decir, bueno, a ver, cómo está funcionando la obra pública, cómo está funcionando el tema de recolección de la basura, por ejemplo, que es un tema muy importante, donde se gasta gran porcentaje del presupuesto, va a parar ahí, y es un desorden total. Entonces me parece que hay que ordenar un poquito todo. Yo digo que todo es fácil, yo lo veo fácil. Lo que pasa es que son decisiones políticas. Es decir, bueno, ¿queremos más de lo mismo o queremos lograr otra cosa? Por eso nosotros presentamos una nueva alternativa, creíble. Me acompaña, por ejemplo, en la lista, un hombre como Lucas La Pelosa, que es de Cuartel V, un hombre que tiene... Está en frente al renovador. Farmacéutico. Otro joven que me acompaña, que es Eduardo Ruso, que es un empresario de la peluquería, tiene barbería y todo eso, en las cuales también tiró un proyecto muy lindo hace poco, donde va a dar 3.500 becas a jóvenes para que puedan desarrollar y puedan salir con algo, con un tema, una salida laboral inmediata, eso es brillante. Yo la verdad que felicito a este joven por haber tirado de esa iniciativa, que es lo que hace falta. Yo recién hablaba de la cooperativa. Nosotros si implementamos una política clara a través de la municipalidad, podríamos estar justamente abarcando las cooperativas, y yo tengo una idea muy clara que es todas las obras que vengan de nación y de provincia, todo que pase por la municipalidad. Por ejemplo, la Ruta 25, que se está haciendo, lo veo con mucha... No lo veo muy serio porque no hubo un gran movimiento de suelo y qué sé yo, y el cartel, por ejemplo, que indica que son 170 millones de pesos, que llevó el presupuesto ese para... Está bien, me parece perfecto lo que se está haciendo, no voy a criticar eso, pero me parece que esa suma de dinero de 170 millones, si pasaría por la municipalidad y podríamos dar trabajo a muchos morenenses, sería mucho más lindo para el moreno. ¿Es una estructura peronista? Lo nuestro, yo no vengo de cuna peronista, yo soy peronista, peronista, peronista. Dos veces me dijo peronista, peronista. Me gustan las ideas de Perón, la mamé toda la vida, desde muy chico, mi padre era peronista, mis hermanos llegó a ser presidente del Partido Justicialista, en Tierra del Fuego y vengo de cuna. Y por eso yo comprendo la política de esta manera, yo creo que hay que estar hablando con el pueblo, solucionando los problemas. De otra manera no entiendo la política yo. Bueno, le agradezco mucho la presencia y la espera. La verdad que gracias a vos, porque a través de esto uno puede difundir los proyectos, las ideas que uno tiene. Sí, claro. Bueno, para cerrar, ahí decía algo Sotomayor, que en el comienzo del programa y en el transcurso del mismo dije, el Consejo de Eliviriente debe controlar, y dije antes proponer. Las ordenanzas son como las leyes que emana una legislatura provincial del Congreso. A todos los que quieran ser candidatos a aconsejar, les recomiendo una vez más que lean la ley orgánica. Porque la amplitud en el desarrollo de la actividad legislativa no queda resuelta en levantar la mano, decir sí o no. Y esto que decía recién Sotomayor, tiene que ver con la discusión del sistema. O es la cartelización de la obra pública, o es construir otro tipo de obra pública donde el trabajador sea central y protagonista. Bueno, de eso se trata entender qué tratan los modelos. Y si eso entra en la discusión en esta elección, buenísimo. Ojalá que así sea. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Auspicia, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.